¿Qué nombre? Yo soy Justina Gustavo Torres. He tomado los productos porque yo empecé con una hemorragia horrible que estaba ya más de dos meses con hemorragia. Me fui al hospital, me dijeron que tenía, estaba a punto de un cáncer, que tengo herida en el útero, miomas. Pero antes de tomar el producto de Ángel Breña, se me fueron dolores de hemorragia y bueno, hasta ahora yo me siento súper bien. Y hasta ahora me estoy entrevistando para hacerme nuevos análisis para ver cómo está mi útero. Pero me siento súper bien con el producto de Ángel Breña. Estoy tomando el pack de magnesio con el bicarbonato y el colágeno. Y también estoy usando la maca negra y el vacío. Gracias. Qué bueno. Muy bueno, muy bueno porque me siento bastante bien y aparte que me sentía que me dolía todo. También los huesos, me dolía mi pie, me dolía las rodillas. Ahora no tengo ningún dolor. Con aquel me ha mejorado bastante y voy a seguir tomando hasta que termine mi tratamiento. Gracias a Dios, mamita. Gracias. Gracias.